El 18 de abril se cumple el primer aniversario del estallido social contra Ortega, ocurrido el 18 de abril de 2018. Dejó 325 muertos según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Organismos humanitarios señalan que son más. También se cuenta presos políticos y gente que ha tenido que exiliar. Está inmersa en esta crisis social y política desde hace un año. Hoy vamos a compartir la situación de Nicaragua con un estudiante exiliado. Elmer Rosales es miembro de la Coordinadora Universitaria por la Democracia y la Justicia. Está exiliado en Argentina tras haber participado en protestas contra el gobierno de Daniel Ortega. La situación de Nicaragua. Elmer, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias por invitarnos. Bienvenido. Bienvenido. ¿Hace cuánto estás en Argentina? El 2 de enero. Hace poco. ¿Estabas amenazado? ¿Preferiste salir antes de tener más problemas? Sí, ya con los diferentes compañeros y compañeras que conformamos la Coordinadora, tuvimos que tomar un régimen de clandestinidad. El 25 de agosto sufrimos una carcelidad donde más de la mitad de los miembros quedamos detenidos arbitrariamente. Y hoy en día 11 compañeros de la Coordinadora siguen detenidos, entre ellas una compañera trans, Victorio Bando, que sigue todavía en las cárceles de varones, sufriendo una serie de abusos y vejámenes por parte del régimen. Ustedes tienen otras cifras que no son las oficiales de Ortega, del gobierno, de presos políticos, desapariciones y también de exiliados. Sí, hoy en día la represión del gobierno de Ortega y Murillo ha dejado, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 325 personas asesinadas. Según la Asociación Pro Derechos Humanos de Nicaragua, las cifras ascienden a 500 personas. Según el Comité Pro Liberación de Familiares de Presos y Presos Políticos, hoy en día la cifra de presos políticos llega a casi 800 personas. La mayoría de ellos son estudiantes, personas del campesinado, pobladores, trabajadores de los barrios orientales de Managua, barrios indígenas. Es la población de a pie, la población sufrida, la población de los diferentes sectores que han sido históricamente suprimidos por el régimen, son quienes se han llevado las peores consecuencias. Elmer, ¿pero qué ha pasado con el sandinismo con Daniel Ortega, que en su momento fue quien derrocó a un dictador como Anastasio Somoza, que tanta buena impresión y apoyo causó en todo el continente? Los hombres más cercanos al propio Ortega, Ernesto Cardenal, Sergio Ramírez, hoy están siendo muy críticos con Ortega. Sí, hoy en día Daniel Ortega y Rosario Murió, quien es su esposa y además vicepresidenta de Nicaragua, junto con su gobierno es para nada, un gobierno de izquierda lejos se encuentra de eso. En este momento están intentando preservar sus privilegios, tanto políticos como económicos y además del control de mando que tiene en las fuerzas públicas. Y no le importan para nada los intereses del pueblo, siendo muy de lejos un gobierno, a como él se posiciona, que es un gobierno socialista, que es un gobierno de izquierdas y que es un gobierno solidario según sus eslogans oficiales. Ajá, ¿y cómo se llegó de eso que planteaba Jaime, de una revolución eminentemente de izquierda a esta realidad? Sí, hoy en día Daniel Ortega y los diferentes comandantes que participaron en la revolución hoy en día manejan cantidades enormes de dinero, son dueños de diferentes tipos de empresas, entre ellos medios de comunicación, refinerías, bueno, y una gama inmensa de dinero y están intentando defender esos seres de privilegios que tienen. Se corrompieron en el poder más allá del discurso de izquierda con el que... Exacto, más que de izquierda era un discurso progresista, pues rápidamente el gobierno de Ortega se alineó a los intereses del gran capital y, por ejemplo, en el 2007 han co-gobernado en un gobierno de consenso con las grandes cúpulas del sector empresarial en Nicaragua. ¿Tú te definís de izquierda? Yo me defino de izquierda. ¿Y qué respaldo tiene el gobierno de Ortega, por ejemplo, el gobierno de Venezuela, el gobierno de Nicolás Maduro? Durante los años atrás el gobierno de Maduro ha estado a través del ALBA y una serie de negocios que han salido de esas prestaciones, ha venido inyectando dinero al gobierno de Ortega. Hoy en día ese dinero ha sido utilizado por la familia dictatorial para inyectar también activos a las diferentes empresas que ellos manejan juntos con sus cercanos en el gobierno. ¿Y qué pensás del gobierno de Maduro, que también se define de izquierda? Hoy es imposible conseguir un gobierno de izquierda que esté hambriendo a su población, que esté reprimiendo a su población, que esté disparando balas contra sus nacionales. Y para empezar, por ejemplo, Daniel Ortega hoy es catalogado como un criminal de lesa humanidad. Algo como eso está muy lejos de ser un gobierno de izquierda, además de estar alineado a las diferentes políticas del Fondo Monetario Internacional, que por ejemplo, el 16 de abril del año pasado, anuncia dichas reformas que dan un corte a una serie de reivindicaciones que han obtenido los jubilados, que han obtenido las personas trabajadoras y el pueblo sale en rechazo inmediato a eso, a lo que Ortega responde con represión, con balas. Según los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de Agnistía Internacional, el régimen disparaba con precisión. Eran balas de altos calibres disparadas a la frente, al corazón y al cuello. Tiraban a matar. Tiraban a matar. Y con solo el interés de estar protegiendo intereses económicos. Y ahora, ¿qué es lo que se pretende hacer? Porque en definitiva, si hay manifestaciones populares, ya sabemos que Ortega responde con represión. Pero ya dijeron que va a haber. Sí, se convocó a una movilización el día de hoy en Nicaragua. Vamos a ver qué ocurre en la tarde. Nosotros creemos que el camino es la organización de la población para llevar una movilización y además seguir un programa donde en primera instancia se dé lo urgente, la liberación de cada uno y de cada una de las presas políticas del régimen, así como iniciar un proceso de justicia real, juicio y castigo a los criminales de lesa humanidad. Y en ese sentido, Daniel Ortega y Rosario Murillo, por más negociaciones que estén intentando tener con las cúpulas empresariales, no son sujetos de garantías amnistiables. Son los principales criminales, materiales y... La amnistía no debería estar en la agenda, entonces. No debería estar en la agenda. Y eso no sería un problema porque lo que estamos viendo, lo que está pasando en Nicaragua o en Venezuela, creo que nadie se va a bajar del poder mientras mantenga la verticalidad y el mando de las fuerzas de orden público. Si la consecuencia de bajarse del poder va a ser un juicio que lo va a poner preso. Es por eso que nosotros estamos interesados en realizar esta serie de giras informativas porque en primera instancia queremos que la opinión pública esté enterada cuáles son las realidades de los diferentes pueblos latinoamericanos, en particular la situación crítica que vive el pueblo de Nicaragua. Y en segunda instancia hacemos un llamado urgente y enérgico a la comunidad internacional para que puedan ejercer presiones eficaces y contundentes que terminen de empujar el régimen a su salida inmediata del poder. Hay gente en Venezuela, parte del pueblo, que apoya a Ortega y de los países vecinos, aparte de Venezuela, ¿qué otros países apoyan a Ortega? Es decir, Ortega ha tenido una serie de relaciones, por ejemplo, con el imperialismo chinote. En el 2013 Ortega entregó una concesión a un empresario chino de una empresa, de Maletín, para la construcción de un canal interoceánico. El objetivo detrás de esa concesión era solamente expropiar los recursos naturales de la cual la zona canalera es muy rica. Dicho canal tuvo que haber estado construido el año pasado, pero de nuevo, una prueba más de que evidencia que no había ninguna intención en construir este proyecto faraónico y que detrás de todo esto eran intereses económicos, intereses de expropiación, intereses de seguir sacando la materia prima y recursos del pueblo nicaragüense. Ha pasado un año de esto, Ortega, además, echó a los que estaban como garantes internacionales, no quiere discutir el punto de anticipar elecciones, el tema de verdad y justicia, el tema además de, bueno, hoy están pidiendo en esta movilización que no reprima, a lo cual Ortega todavía no ha dado declaraciones. Y Juanchi te decía, bueno, es raro que ellos mismos decidan dar un paso al costado o aceptar esto que no es lo que tienen en mente. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino del pueblo de Nicaragua? Sí, es evidente. Porque él además está pidiendo, ha tenido todo un plan de repatriación, ayer Agnino hablaba de 62.000 exiliados, y él está ofreciendo un plan de repatriación. ¿Por qué deberían pensar en volver a aquellos que se fueron por las diferencias con Ortega? La comunidad exiliada tiene cero confianza en las políticas del gobierno de Daniel Ortega. Daniel Ortega y Rosario Murillo han demostrado constantemente que no tienen voluntad política en dar una salida a la crisis. Han intentado hacer dos intentos de diálogo, uno en mayo a junio del año pasado, que eso terminó con una operación limpieza, que fue un ataque paraestatal en conjunto con la policía, atacando los diferentes tranques en el país, incluyendo el atrinchiramiento de estudiantes en universidades públicas. La segunda ronda inició en marzo, luego de que a finales de febrero nos enteramos de que seguían negociaciones entre las cúpulas del sector empresarial con el gobierno de manera privada. Esto vuelve a empujar al gobierno a mantener conversaciones de cara al aniversario de la crisis. Y hoy en día, dichas negociaciones están representadas por la Alianza Cívica, por la Justicia y la Democracia, donde además hay una mayoría de empresarios en los representantes de la oposición a través de dicha alancia. Nosotros creemos que es fundamental la organización de los diferentes sectores que ya lo han hecho, lo demostraron con firmeza en abril, en mayo, en junio, resistiendo hasta septiembre, a pesar de la enorme represión que el gobierno de Ortega ejecutó contra el pueblo. Y es por eso que también creemos que los procesos de justicia es algo a lo cual no podemos renunciar. Justicia y castigos para los criminales, y además garantías de no repetición y de reparación a las víctimas primarias de la represión estatal del régimen. Y apostamos al llamamiento de una asamblea constituyente, libre, soberana y democrática, donde los sectores históricamente oprimidos, como son los estudiantes, como son las mujeres, como son el campesinado, como es la clase trabajadora, puedan decidir el todo de la nación, las nuevas reglas del juego. ¿Te preocupa como alguien que se define hoy de izquierda, que haya habido varios intentos de revoluciones, o de intentar instalar el socialismo, que hayan terminado en tiranías, que hayan terminado en violaciones de derechos humanos? Pienso desde Nicaragua a Venezuela, pero hasta Stalin, o lo que ha ocurrido en China, donde también las libertades políticas están muy limitadas, las libertades de los ciudadanos están muy limitadas también. Sí, hoy en día diferentes corrientes que se declaran progresistas y de que ocupan la terminología del socialismo de las izquierdas, han demostrado ser uno de los mayores problemas que tienen las bases, las poblaciones, en alcanzar todas sus reivindicaciones. O sea, estas direcciones que al final terminan traicionando por diferentes intereses, ya sean poder económico, poder político, al terminar traicionando demuestran su verdadera naturaleza. Y es ahí donde, por ejemplo, la juventud, donde en mi país somos mayoría, igual que la juventud latinoamericana y en el mundo, estamos llamados a poder ser sumamente críticos con las diferentes propuestas, estructuras y programas que se plantean. Porque no podemos ir por concesiones, no podemos ir por reformas. Necesitamos organizarnos para atacar sistemáticamente todos esos patrones, todas esas conductas, todas esas culturas políticas tradicionales, todas esas estructuras que constantemente y de manera reiterada están atacando, hambriendo y llenando de miseria a la población de nuestros países. Cuando decías que la comunidad internacional presione fuertemente, ¿de qué tipo de presiones te estás imaginando? Vamos al caso de Venezuela. Mira, en Venezuela, por lo pronto Estados Unidos decidió congelar todas las exportaciones e importaciones de petróleo, o sea, fue al corazón del gobierno de Maduro, porque eso es lo que le permite al gobierno de Maduro tener liquidez en dólares y poder, por lo menos, asumir algunos pagos. O sea, ahí tuvo una acción concreta. Entonces te voy a dar dos preguntas. Primero, ¿cuáles deberían ser esas acciones concretas contra el gobierno de Ortega? Y segundo, ¿qué rol juega Estados Unidos en el caso de Nicaragua? Sí, con la primera pregunta, para nosotros, Ortega se está manteniendo en el poder gracias a las fuerzas armadas. Ha instalado un terrorismo de Estado y eso ha provocado un reflujo de la movilización popular. Es inconcebible para nosotros que el gobierno, como la República de Taiwán, esté otorgando financiamiento al régimen de Ortega para fortalecer una institución como la Policía Nacional, que está vaciada totalmente de legitimidad para cumplir su mandato constitucional. Es para nosotros inconcebible que el Banco Centroamericano esté otorgando préstamos al gobierno de Nicaragua para estar fortaleciendo la represión. Es decir, con ese dinero, ¿por qué no se están haciendo mejoras en nada? O sea, la población está en una zozobra, hay una zozobra, hay miedo. Y el gobierno lo que está haciendo todos los días, presentando en sus medios oficialistas, como la policía sigue aumentando sus unidades, como la policía sigue aumentando sus efectivos y movilizándola por todas las ciudades, instalando el terror en la población, siguiendo con esa práctica de terrorismo. O sea, lo primero sería cortarle el financiamiento. ¿Y lo segundo, en relación al rol de Estados Unidos? Con el tema de Estados Unidos, Estados Unidos igual tiene intereses en Nicaragua y son intereses económicos. Es por eso que Estados Unidos, junto con parte de la comunidad internacional, están llamando a elecciones anticipadas. Elecciones anticipadas porque un gobierno como Ortega no puede seguir administrando sus intereses económicos que tienen con las diferentes transnacionales que están en territorio nicaragüense. ¿Y qué pasa con la oposición? La oposición también está llamando a elecciones anticipadas para elegir un nuevo gobierno. Pero esta oposición está liderada por las principales cúpulas empresariales que gobernaron con Ortega desde el 2007. Es decir, en ese sentido... El mismo perro con distinto collar, se dice acá. A lo que nosotros llamamos un orteguismo sin Ortega. No podemos regresar tampoco. Es inconcebible que regresemos incluso aún antes del 18 de abril del año pasado. La población nicaragüense, a través de la movilización popular, levantaron tranques junto a los estudiantados, junto al campesinado, y pararon casi más del 85% de la producción del país. Y eso obligó a Ortega, desesperadamente, a llamar a un diálogo nacional para buscar una salida que le convenga. Es por eso que nosotros creemos que la población... Tenemos plena confianza en la población y en cómo sabe librar su resistencia. No es el primer caso en que las movilizaciones pacíficas han llegado a revoluciones democráticas y han podido votar al presidente que se encuentra y plantear posiciones de fondo. Pero, ¿cuál sería la solución, el camino? ¿Elecciones anticipadas? Elecciones anticipadas, pero para convocar una asamblea popular constituyente. Bien. Elmer, más allá de... Bueno, la situación nos quedó clara, de aquellos que no están a favor del gobierno de Ortega, pero ¿cómo es el día a día de todos los nicaragüenses? O sea, nosotros tenemos más clara la realidad de Venezuela, que es la que está en todos los medios, o sea, la falta de dinero, de comida, de remedios, de atención sanitaria. ¿Cómo está Nicaragua? Sí, hoy en día la situación que vive el pueblo hermano de Venezuela es totalmente... es diferente, es diferente. En Nicaragua todavía no hemos llegado a esos niveles de recesión económica, que son muy lamentables los efectos que están teniendo en la población. De hecho, a mí me gustaría hacer mención cómo en las diferentes movilizaciones en Nicaragua siempre hay gestos de las y los manifestantes llevando banderas de Venezuela, demostrando también el apoyo incondicional que tienen como pueblos hermanos. No hemos llegado a esa situación, pero las situaciones de represión dejan números alarmantes para un país tan pequeño como es Nicaragua. Elmer Rosales, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros. Gracias a ustedes. 58 minutos pasan de las 8 de la mañana, nosotros tenemos que actualizar los datos del tiempo.